Corrense, agárrense porque llega una de las carreras estelares de la tarde, donde se enfrentan dos fieras, dos cuacasos, dos animalazos de los carriles, se enfrentan el tijeras versus el arete. Ya habían jugado una vez en abierta por allá en Colorado Springs, donde gana el tijeras, el arete con error en las puertas, pidió jugarle él solito a ese ejemplar, así es que ahí están los pencos, los cuacos del tijeras, caballazo, caballo de las altas jerarquías, caballo violento, lo miré perder con el chaca, es un caballón de lo más respetado y más respetado. Ahora sí valga la redundancia en estas aficiones, de lo más respetado y más reconocido y más prestigiado, que más adjetivos calificativos les puedo dar. Allí está el arete, caballazo, saludos para mis amigazos, los señores Macías, saludos para todos ellos, grandes amigos, grandes camaradas. Allí está el arete apadrinando el Güero Vallés en los lomos del Jaciel. Así es que amigos, recuerden los amos de las pistas, ya están a la venta en lugares de costumbre, búsquenlos en los Rebus de Aurora y de Denver. En cabecera Toromara de la 88 y la Washington en Thornton, en la Pujerela Fogata de Lockmont, en las Tortillerías Delicias de Colorado Springs y Pueblo. Así es que amigos, ahí están los pencos, miren nada más que preciosos animales. Hay tijeras en una de sus carreras más importantes de su trayectoria, una de las más difíciles porque el arete también trae lumbre en las patas. Yo sé que es caballón, es un caballo violento y peligroso. No es por nada, pero aquí en Colorado andan jugando puros leones, puros aviones, puros cuacazos, puros animalazos. Así es que ya están en las trampas. Ya están cerrando las puertas y ya están listos para soltarlos. Así es que, soltando el señor Lionel Ornelas, se arranca. Comienza la guerra sin piedad, vienen las fielas jugándose. Miran uno a otro, cara a cara y frente a frente hasta acá, siento los bufidos de su corazón. Vienen los pulmones abiertos al 200. Viene por la izquierda el tijera, se viene quedándolo, viene pasando. ¡El arete se la llevó el arete! ¡Felicidades! Viene por la izquierda el tijera, se viene quedándose. Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor. Con un palazo en la pierna, el pueblo Martín marchó. Pasado el viento, regresa y casada ya la encontró. Volvió Martín, ya muy rico, con Raúl vino a jugar. Pero Raúl perdió todo, ya no tenía que acostar. Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar. Va todo lo que yo tengo, si tu amor quieres reñar. No sé que nos ven santo y al fin decidió aceptar. Le ves tapado en cuatro pases de cinco o dos morir. Gracias por ver el video.